¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer este simpático dulcero de este muñeco de nieve. Espero les guste y les sea de utilidad. Pero antes de irnos a la lista de materiales, les recuerdo que los moldes los encuentran en mi blog. Aquí abajo del video está la caja de información donde está el enlace que los lleva directo al molde. Nos vamos a la lista de materiales. Para este trabajo vamos a necesitar hilo al color del filtro que estamos utilizando, pistola y silicón, tijeras, relleno, fieltro en color naranja, verde, blanco, negro y rojo. Estos son los colores que yo voy a utilizar, pero ustedes pueden elegirlos de su preferencia. Vamos a necesitar una canasta o una tinita como esta. Tengo estas tinitas de metal. Voy a utilizar esta porque vamos a hacer un dulcero. Antes de irnos al siguiente paso, quiero mandarle un saludo especial a Itzel Alejandra Olivares porque siempre ve mis videos. Como en todos los tutoriales, vamos a marcar las piezas como se indica en el molde y las vamos a recortar. Ya que recortamos nuestras piezas, voy a empezar uniendo la cabeza y el cuerpo del muñeco de nieve, los brazos, vamos a hacerlo con punto de ojal como en todos nuestros tutoriales, de esta manera. ¡Suscríbete al canal! Y así lo vamos a hacer por todo el contorno, rellenamos la pieza y la cerramos. También lo vamos a hacer con los brazos. Estos son los brazos, vamos a coser todo el contorno, pero antes vamos a acomodar lo que son las piezas de los guantes. Las acomodamos y ahora sí cosemos todo el contorno, rellenamos y cerramos. Y así lo vamos a hacer con los brazos, la cara y el cuerpo y vamos a dejar hasta el final el sombrero. Ya que haya cosido esto, les voy a explicar cómo coser el sombrero. Sigo cosiendo y les muestro cómo quedan estas piezas. Ya que cosimos las piezas, la cara, el cuerpo y los brazos nos quedan de esta manera. Ahora para la nariz tenemos este triangulito, lo vamos a coser de esta manera. Solamente lo vamos a cerrar de un lado. Y así lo vamos a cerrar de un lado. Y así es como nos va a quedar. Así lo vamos a dejar para utilizarlo en un momento más. Ahora para el sombrero, vamos a empezar a armar el sombrero. Para el sombrero vamos a coserlo. Vamos a empezar cosiendo, de estas son dos piezas. Y vamos a empezar a coser los laterales. Vamos a coser de aquí y de aquí. Lo vamos a hacer igual como lo hicimos con las otras piezas, con punto de ojal. Entonces vamos a coser los lados, todo el contorno de este lado y todo el contorno de este lado. Lo coso y regreso con ustedes. Esta parte de aquí se queda abierta y esta parte de aquí también se queda abierta. Ya que cosimos los lados nos va a quedar de esta manera. Así, ahora esta pieza la vamos a coser aquí en la tapa del sombrero. La vamos a coser en todo alrededor de la parte de arriba del sombrero. Y lo hacemos igual con punto de ojal. Y lo hacemos igual con punto de ojalá. Y así lo vamos a hacer por toda la parte del sombrero. Todo el contorno de la parte de arriba del sombrero. Termino de coser y les muestro como me queda. Ya que cosimos la pieza nos va a quedar de esta manera. Ahora la otra pieza, lo que es la solapa del sombrero. También la vamos a coser alrededor. En la parte de abajo. Vamos a coserla igual con punto de ojal. La vamos a coser igual todo el contorno, todo el rededor. Lo cosemos, lo hacemos igual con punto de ojal. Lo voy a coser y les muestro como nos queda. Le ponemos un poquito de relleno y se lo vamos a pegar en esta parte de aquí. Pero antes vamos a hacer la carita del muñeco de nieve. Para hacer la carita del muñeco de nieve vamos a ponerle la nariz. Vamos a acomodar la nariz para ver como le vamos a poner sus ojos. Para los ojos se los voy a poner. Vamos a marcarlos con una pluma. Unas líneas. De esta manera. Y su boca. Ahora sí los vamos a bordar con hilo negro. Como lo hemos hecho en otros tutoriales cuando bordamos bocas y ojos. De esta manera. Muchas gracias. Y así lo hacemos. Y así lo vamos a hacer con este ojo y con la boquita. Termino de bordarlas y les muestro cómo nos queda. Ya que bordamos los ojitos y la boquita, vamos a pegar la nariz. Le puse lentejuela a las hojas. Le pueden poner lentejuela a todo lo que quieran del muñeco de nieve. En mis videos anteriores ya les mostré cómo poner la lentejuela. Así es que ustedes si quieren ponerle lentejuela lo pueden hacer. Bueno, así es como nos queda la carita. Pegamos bien el sombrerito. Y así es como nos queda. Ahora pegamos la cabecita al cuerpo. Ya que pegamos los brazos nos van a quedar de esta manera. Así, ahora para unirlo a la canasta o a la tinita. Si encuentran una como esta o cualquier canasta. Entonces yo para unirlo a la tinita voy a utilizar velcro. Este velcro ya trae adhesivo. Pero si ustedes van a pegarlo a una canasta pueden utilizar el silicón. Yo lo hago así para cuando ya guardo todos mis adornos que sea más fácil quitar el muñeco. Guardarlo con todo lo que son los muñecos de fielto. Y pues las canastitas aparte. Pero ustedes lo pueden hacer como gusten. Si usan una tinita de estas de metal. Usan un pegamento como el UHU. Que es más potente que el silicón. Para una canasta pueden usar el silicón. Bueno, entonces lo único que voy a hacer es quitarle el protector al velcro. Para poderlo pegar en mi canastita, en mi tinita. De esta manera. Y ahorita les muestro como nos va a quedar. Antes de mostrarles como queda ya todo. También corté una tira del mismo fieltro para ponerle una bufanda. Ustedes ya ahí le miden dependiendo del tamaño que la quieran. Y pues ya nomás se la amarran en el cuello. O si no también pueden hacer un moño de fieltro negro y le pueden poner su moño. Pero yo le quiero poner una bufanda. Así es que así es como nos va a quedar. Ahorita les muestro ya como queda completo para que vean. Y como ven es muy fácil de hacer. Lleva muy pocas piezas. Y pues bueno, déjenlas por. Así es como nos queda este bonito dulcero de muñeco de nieve. Espero les haya gustado el tutorial. Y pues este no solamente le pueden poner dulce. Lo pueden llenar de galletitas, de nueces, de cacahuates. Lo que le quieran poner en navidad. Y ponerlo en una mesita. O hacer varios para regalar. Bueno, el uso que ustedes le quieran dar. Como siempre les recuerdo a todas aquellas personas que no están suscritas al canal. Que lo hagan para que no se pierdan los próximos tutoriales. Y los espero y las espero en el próximo video. Si les gustó, compártanlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!